¡Qué bonito! El fin es el gran final y mírame amigo, por fin hemos conseguido cantar cuatro noches a Cádiz. Y hoy que por fin estamos me falta algo, como cada año que salgo, me falta otro más de Cádiz. Y de verdad que esta noche sobran los puntos, y que lo único que quiero es un rato junto, para que pudieras ver conmigo el teatro y disfrutar de ese rato que tanto soñamos juntos. Hoy tú no me podías faltar. Esta noche es también tuya. Hoy tú no te podías quedar sin vivir esta final. Tu corazón, este bombo que suena, tu voz soy yo, tu amigo que aún te espera. Tu risa, la sonrisa que marcaste en todo aquel que te pudo disfrutar. Hoy alzamos bien la copa, a tu brindis preventivo, y disfruta de esta noche. Disfruta por siempre amigos, que tú siempre vas a dar por nosotros en carnaval. Porque yo te llevo contigo, porque yo te llevo contigo, porque yo te llevo contigo. Recuerdo cuando chiquillo ante la pantalla, que siempre veía el falla, en las noches de febrero. Tu grupo zorrito a sorbo me los bebía, y ahí supe que algún día sería Chirigotero. El que de esto lleva el tres por cuatro viñeros, el que para el paso doble más caletero. En la fiesta nunca fuiste una vieja gloria, mantiene viva la historia de aquellos carnavaleros. Manolo en la tabla tú, siempre has entregado el alma con esas Chirigotas que son un tesoro de gai. Ese sabor tan puro y gaditano, contigo aquí ninguno lo olvidamos. Toda una vida regalando coplas y marcando como nadie el compás. Me da pena que en tu casa me sienta un extranjero, tú sigues así disfrutando. Te lo pide un poracero, que aquí se sabe muy bien que en Manolo Sánchez es más puro Chirigotero. El más puro Chirigotero, el más puro Chirigotero. Un día tú piensas que eres un ser invencible, un día tú piensas que eres un ser inmortal. Que lo que le ocurre a los otros en ti es imposible, hasta que en tu vida se cuela esa enfermedad. Que sí, la puta enfermedad. Y no quieres ni pronunciar la maldita palabra, diciéndole al que te pregunta, tengo una cosida. Aunque luego en tu sol me da la palabra, no te deja en paz y te atormenta esa pregunta. Porque de un día para otro mi vida entera se me derrumba. Pero los días van pasacatacatando, y poco a poco lo vas a hacer tacatacatando. No queda otra que tirar para adelante, que lo que sea te coja luchando. Y te das cuenta que en tu sufrimiento has encontrado un mejor tratamiento. Tu esposa, tu ambiente, tu sigo, tu mente, y todo lo que vale la pelea. Que por una cocina mala, hay a tu lado, hay a tu lado, que todo está buena. Sería tan solo una playa entre dos castiguitos, por donde Fernando Quiñones solía pasear. Sería tan solo un barrio cobrero y sencillo, en donde vivir de la beca sin nada especial. Que sí, sin nada especial. Sería una playita más, aunque sea tan bonita. Sería otro barrio más que encalao de problemas. Si no fuera porque con la unión y el abrazo que se dan, brazos se han hecho fuertes de tal manera. Que no hay pareja tan perfecta como la viña y su careta. La viña es un niño, el viñegre, manda a la playa, al patio, que juegue, que juegue, que juegue. Y la caleta lo convierte en hombre y lo devuelve siendo un caledero. Le manda brisa de aroma, que juegue, que juegue. La viña cobra, de amor le devuelve. Si cuidan, se aman, como dos hermanas, sin una la otra no es nada. Por eso mi sangre es salada. Y la caleta, como mi madre, también es sagrada. Pero por suerte, no, vamos, que usted es ella de Esparta gente, ¿no? Le firman tanto la lea la copia. Cuando entra uno por Cádiz, que contempla su estampa, muy pronto se percata que la taza de plata para el mar es una trampa. La sonrisa en su calle, su guasa y su pamplina. Su gusto por la vida, con paz, con la alegría. Cuidado, 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 en la terna gestina. Flores y macetas, trazando barcones, sin sometidos, llenando pulmones. Serpentina santa, para la garganta, del carnavalero. Hola, coronado, caballas de la caña, al tocar tu arena, se envuelven de plata para los galeteros. Y los brillos de salitres, clavaditos en las colleras, colores de la mejilla, tradición chirigotera. La princesa picolera, que te baila con paquillo, que tiene un palacio rojo y otro palacio amarillo. Y es que eres tú, la niña que con ruquillos hace su dueña, la abuela nace que tenga todo lo que sueña. La que así te da un besito, te hace temblar. Y es que eres tú, la que te hace reír, que se llora, que te hace un piso y te hace la calma. La trampa que los sentidos te los desalva. ¿Quién paga eso, cabrón? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Las nueve en la mañana, y ya están nerviositos, feliz llama a la puerta, papá venga despierta. Vamos a ponernos activos, se me sufre a la cama, papá venga que está de ver. Después de tanta espera, por fin hoy ya se estrela, cuinta, cuinta, cuidao, hoy canta con su padre. Pintame un bigote, quiero ser reto, loco colorete, igual que lo tuyo, dame ya mi gorro, que la chaqueta, ya la tengo vuelta. Y con su disfraba, chiquito, que ando por todos los rincones, se va canfrando, mami no me encuentra. Papi, mandale un mensaje a los demás, por si han salido, lo quito por vez y más, un amiguito así vestido. Por la calle de la mano, cuando salto por la acera, siento que tanto trabajo ha merecido la pena. Y ahora qué, después de tres años contigo en el tablado, cantando con su papá loco enamorado, bailando su teportuato, chifo, chifo. Y ahora qué, como le digo ahora yo a mi niño cuando el alma se le sale, que por no solo vean esta boca grabar, no va a poder subirse yo, su padre. Los ojitos los abrí, los ojitos los abrí, la guitarra la corrí, a las nueve en la mañana. La cejilla coloqué, por menores lo empecé, mi canción ya comenzaba. Hablaíto, sí, 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 cortaíto, sí, 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 que te sabe el calcana. Que aquí vuelve con su gente, con chistes rebeldes y voces muy desenfadadas. El año que hemos pasado ha sido extraordinario, gracias queremos darle de corazón. Al que adaptó para ellos cualquier escenario, y pudieron cantar lo mismo que yo. Ay, cáliz de mis amores, de nuevo vengo a cantarte. Contratos a los que iba, eran mi bandera, eran mi escandarte. El callo, dimos en los sitios, igual que lo dan la jorra. Que yo me cago en los puertos del que hable mal de mi chirigota. Traigo un pianito que tan solo es para ti. Que tú eres la que me inspira, es la que me besa. Que tú eres la que me hace seguir la brecha. De nuevo canto a mi tierra, de nuevo vengo a la guerra. Con un pasito a la izquierda, y un pasito a la brecha. Ahora yo le explicaré, si me lo permite usted, el sentir de un gavitaro. Enamoradito está, de su tierra, su ciudad, de su ente, de su barrio. El que lucha, sí, 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 el primero, sí, 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 por el pan de su paisaje. Esos que calan tan dentro, que llegan a quererlo como si fuera un hermano. El que juntan cuatro letras sin ser un poeta. Un gatito no más de esa condición. El que sin ser de la vintia, ama su cadeta. Prínfimas de Cádiz, de su folclor. El que cada dos domingos, como cuando era un chiquillo. Camino de su carranza, luce orgulloso azul y amarillo. Ese que sin ser veado, de padre nuestro y de credo. Como su mejor amigo, cuenta sus penas al nazareno. Yo no tuve la suerte de poderlo conocer. Al gran Fernando Gambit es el vaguetina. La voz de ese fondo sugera más rompida. Su regafón aquí suena, con su madre por bandera. Su cantigo aquí se queda, con su brigada. ¡Marilla! Cuando yo empecé en carnavales, no había doce. Y tres por cuatro, el chico no era cargo. El paco sin barba, pasís y alto. Y el formí era guapo. El lobe ahí era chavo. Con el paso de los años, uno por uno, se nos casaba. Venga el niño, venga el niño. Tú hagan los rejitas y en la cartera. Algunos llevan viagra, que nos vayan a recordar. Domingo de carnaval, cuando entramos en la fase de pureta. Con los niños disfrazados, la pared a todos lados. Por la calle, vallaba, pereta. Pa' ti quiero cabalgada, pa' ti quiero un martillito. Y ahora pa' ti quiero para hipoteca. Pero el tiempo no perdona el carnaval. Ya no lo vivo igual. Solo soy... Solo soy... Solo soy un cobrero. Aprendí lo que es perder y ganar. Y también a respetar a los compañeros. Lo mismo este casito, pa'. Tuvo el mejor de los maestros. Caballero a la hora de pegar. Con lo que tiene esto, con lo que tiene esto. Que mire usted, como era don Adolfo Minutete. Que ha dejado a su sangre con los ojos. Para ver como este año, con sus sinigotas. Se vuelve loco. Se vuelve loco. La moneda al aire Me señaló el camino Pues me salió cantar bien Porque ese Cádiz es mi destino Una nueva aventura Escrita en un papel ¿Qué voy a hacer si tú eres Cádiz mi locura? Y dentro de mí adentro me remusqué Con mi guitarra hasta que encontré El acorde que buscaba y ese compás Y buscando los recuerdos me remonté Hasta el origen y me encontré Un niño que su pasión era el carnaval Y me encontré Lo que en los mostradores de la viña yo mamé Le di paso noble que a los viejos le escuché Yo soy afortunado porque no me lo han plantado Y me encontré Ahora que tengo cara La ilusión de aquel chiquillo Las cosas de la vida Acabrichoso es el destino Y tacita ya lo ve Ya lo ve Ya lo ve Que yo me encabriché Contigo Yo reconozco que un día Hice un partido de izquierda En mi programa incluía Medidas que yo creía Que votaría cualquiera No era el típico partido vertical Tipo pulidista Signo uno transversal Asambea Y hoy humanista Al principio éramos cuatro Luego tres Y luego dos Por disidencia con la dirección Al hacer el ideario Y como que va Vamos dos Y había poco trabajo O me quedé solo yo Y mi colega el carao O me quedé solo yo Y mi colega el carao Defendía las causas universales Como el cambio de sexo En los animales Y el fin de todos Los tipos de gasolina Y en vez de los combustibles Tradicionales Pedía pú a los coches Y así los coches No contamina Pedía bajar el IVA Bajar los guirre Mandar carajo a los jefes Y para el trabado Pero finalmente yo No alcancé los resultados Que me daban las encuestas Porque en mi votante Había tanta confianza Que se quedaron en casa Que se quedaron en casa Y ahora La protesta Los tres palos Chéve Chéve Un día Un día la policía Así por toda la cara Me sacerco en plena vía Y con subir chulería Me dijo que me olvidara Yo solo me había saltado Tres semáforos seguidos Pero porque no se pone Tres semáforos seguidos Y me dijo Vas y lagando Déjeme su DNI Y su permiso Para conducir Que me lo está Vas sacando Y Le tuve ya Que decir Usted se está Propasando Hoy no me conoce a mí Ni sabe con Quién está hablando Hoy no me conoce a mí Ni sabe con Quién está hablando En verdad El policía La buena gente Y le seguí No vao Inmediatamente Y le dije Tómese Una cervecita Nos metimos De inmediato En el bar de enfrente Y le dije Al camarero No se le acopre Que el cielo invita Salí del cuarto de baño Y le hice una contraseña Encima de la asistente Y el problema se acabó La puta que la quitó Y al final Viendo que era Un agente extraordinario Le dije Que estaba acabó De firmar el acuerdo Pa' que le suban los sueldos Pa' que le suban los sueldos Porque es Necesario ¡Aleal el cannaval Y lo diga boca llena Y el que no diga ¡Vamos, pucha carajo! ¡Cállate ya! ¡Ramón y desquiero! ¡Esta sinigota! ¡Me gusta! ¡Me indigna! A mí el concurso se me pasa volando Se me ha hecho un corto ¡Qué pena me da! Yo era un año que viene que empezará en agosto Yo creo que los de un lado Debería ser un opción formal Y repasar su casa Toda preliminar Este concurso para el cannavalero es pura pasión ¡Oh, oh, oh, oh! Yo he visto un tío llorando por no pasar la preselección ¡Oh, oh, oh, oh! Decía el pobre mío Si solo nos ha fallado la letra Un poco la música Un poco el mismo El contrato desafinado Pero hemos gustado un montón ¡Que viva el coa! ¡Que vienen todos los artículos a escucharse tragan coa! ¡Y se ponen a chillar en que está al lado que se joa! ¡Se escucha cosas muchachas! ¡Pero hay otras que después se cantan en la barbacoa! ¡Aven si no! ¡Vamos enterando que el cannaval Es patrimonio impaterial de la humanidad! ¡Aquí que vení con un revertorio y un timofilo! ¡Que cualquier día viene uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no me puedo dormir! ¡Senta en una silla! ¡Y bebiendo vino! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ciú! ¡Dangiarí que quiere todo lo contrario de un trabado Es en la calle Niña que un dangarín te veo muy triste En prisión metido Encerrado ahí Si yo estoy media hora en mi casa ya estoy derrimido Pero tranquilo que tu cuñado es largo Te va a hacer un apaño Te va a sacar dos días Dos días en cinco años En esa celda fría recuerda como eras de feliz Y ahora doña Cristina no quiere ya ni un bis a bis Ella que en el juicio no sabía nada No se acordaban, no se acordaban y ya no se acuerdan ni de ti Pobre Iñaki Que no va a que se distrae con los días del almanaki Y no le visita a nadie ni pa' llevarle tabaqui Hay que ver tú que le tratan que ha pasado de la arancota a cogerro con tomaki Pidió estar solo en la prisión y se equivocó Pero por Dios hay que tener un poco de compasión Él y su familia llora que llora por los rincones Oveja y libre a Iñaki Que no me puedo reír O que lo hago pa' ti Todos los volvores Me enamoré de una niña Que había entrado en la brigada Ella abría las taquillas Dándole a la puerta Dos patadas Yo soy más bien del monto Ella es guapa y no es de las que se arregla Era más inaccesible Que una vasca mala con las reglas Le pedí una cita y como ella es tan formal Tuve que hacer oposiciones y mandarle un burro pa' Yo le puse Que eligiera ya el planazo O me llevo a un gimnasio Y allí hicimos espalda y brazo Cuando hacemos carga los dos juntitos se vuelve loca Ella lleva el mazoca mientras yo le aguanto las pelotas En una protesta ella ha dado voces y se la escucha Imagina si yo abro un grifo mientras ella está en la ducha Que amor más bello y más puro Hay conexión inmediata Si yo reduzco a uno Ella con el todo lo remata Yo siempre soy el que tarda A la borra de arreglarse Ella es quien muere maquero Se le pasa a depilarse Está esperando un ascenso Y yo a su lado estaré Nos compenetramos sin complejo Cada uno es como él Y ni yo soy poco hombre Ni ella es menos mujer Ya se marchó Stephen Hawking Ya se marchó Stephen Hawking No fue ninguna sorpresa El hombre llevaba un tiempo Que no levanta ma cabeza Físico que es un pobre En el firmamento nuestro futuro La salud le dio la espalda Y eso que él comía por un tubo Hubo su familia Tiene una vida normal Todo le fue sobre ruedas Hasta que el día fatal Están todos Rotos por lo que parece Se acuerdan mucho De cada vez que escuchan al GPS Es sobre la ley Que la gravedad sacó otra teoría Al ver que su suegra Comía en su casa Todos los días Y casi resuelve Que misma que no pasa de boda El porquerme que tú estás Y eso se te juntan cuatro bobas La vida pasó en aviones Yendo a universidades Se pasaban los días En los detectores de metales Es decir, fíjate a su novel Pa' recogerlo era flojo Yo tampoco lo querría Ciego en la carta loco Hoy le brindo mi homenaje De la manera que sé A uno de los hombres Más brillantes de la ciencia Y él sabe Aunque yo creo que paciencia Paciencia la de Jesús Mujer 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 A él lo parió Andalucía, a él lo parió Andalucía A él lo parió Andalucía, en una cuna blanca y verde Entre su playa y su barrio creció ese chiquillo al lado de su gente Andalucía, blanca y verde Andalucía, luna y sol Andalucía, en montaña, cielo y mar Andalucía, ciudadano del PP, también de vos Aquel niño fue aprendiendo de lo grande Y ya desde jovencito comenzaba a destacar Destacaba desde niño en muchas cosas Sobre todo la cabeza la tenía exagerada Ya muy pronto empezaba con sus versos Y junto a sus melodías que empezaban a brillar A mí siempre me ha gustado rimar verso Hoy a trabajo y el cinco se vea fenomenal Desde Aémi su sierra blanca Trajo fresquita su agüita clara Unos tarantos llenos de fuerza En el Sacromonte con el compás de Granada Y aquella noche de Guadalajara Y aquella noche de Guadalajara Almería fuego vivo fue su capricho Andalucía en un patio de vecinos Córdoba llena de luz Y el mar García en un patio de sal Málaga, un bar de copla llena, de pluma y de sal También charlatan de feria allá en Sevilla En Huelva la Colombina fue busca vida Una caña de pesca en su cadena Andaluzes por el mundo sin fronteras Hasta que le quede un soplo de vida Un Quijote defensor del 3x4 Un genio que por su tierra desde el principio fue el enemiga Antonio Martín García ya tenía la medalla Que tú eres Andalucía Que tú eres Andalucía Pero a Andrea le gusta muchísimo el carnaval Pasa las horas y no duermo Pasa las horas y no duermo Pasa las horas y no duermo Dando mil vueltas en la cama Entre tinta y el silencio No consigo el sueño pensando en mañana Intentaré soñar con alguien Que a mí me pueda relajar Y como tengo siempre tanta mala suerte He soñado con Rajoy, con Tejerina y con Andal Lo he intentado de muchísimas maneras Maldita esta situación que no me deja descansar Cuenta oveja me recomiendo un colega Y el pastor al cuarto día Dijo ya no tengo más Amanece casi no he pegado Son la cena en la mañana Me tendré que levantar Con más sueño que en el poco ríe de un coro Y dame vuelta la cama que la villa va a bajar Y de camino para la escuela Voy comenzando con mi calvario Me faltan ganas, me faltan fuerzas Esta pesadilla es un acoso diario Siempre lo mismo, harto de insultos Y aunque todo lo he intentado para darme a respetar No sé qué les aprecio Pero ya no puedo más Miro el reloj, la voz Y suene ya la sirena Que suene ronco, por Dios Que saca del sufrimiento de cada día Que ni al mayor enemigo le desearía Solo espero que por fin ponga el remedio Porque cualquier día me aprende hasta los nervios Y voy a vivir a por ti el rato La enseñanza que me dio tan bueno rato Y ahora como maestro solo me veo un futuro inviato No hay derecho que por falta de valor y de respeto Mi vida sea un maltrato Mi vida sea un maltrato Buscaba una chirigota Buscaba una chirigota Que fuera sencilla, sencilla De la que luego la gente Puesta cantar su coprilla De la que van por el libro De la que tienen el sello La que cantaba a mi padre Con dos copitas en los bares La que le enseñó a su obrero Que tenga sal, que huela a carnaval Con su taratashantaratashantaratachero Y sin gritar, que no hace falta gritar Solo llevarlo a compás Ese compás chirigotero A veces lo caí Y a cunarlo entre los brazos Siete amigos en un ensayo Y no hace falta ganar Para llegar excel yo por torreo Y tal de mi se quiero Como cuando era un chiquillo Con un paso doble sencillo de carnaval Era una noche de invierno Era una noche de invierno Y baño con mi guitarra Caminito del ensayo Cuando la chispa de un rayo Y un nubarrón revendido Me detuvo en el camino Y me bajó de caballo Allí busqué de repente Esquivando la tormenta El refugio de una puerta Donde a salvo me escondía De la agüita que llovía Por diciembre y sin desmayo Era una noche de invierno Que iba yo con mi guitarra Y la lluvia para el ensayo Y en el resplandor Que rayo de agua Alumbrando el cielo Y la silueta de mi tacita Resplandeciendo Como un recortable Que me enseñaba De cuerpo entero Sus tejidos de papel Donde a Cádiz pude ver Que es bonita está lloviendo Que es bonita está lloviendo Cuando todo se calmó Y la nube del cielo se despejaba Con los últimos restos del chamarrón Por la calle brillante Ya me manchaba Y así terminaba yo Un bonito camino que se hizo eterno Las puertas del ensayo Se me abrió Y Cádiz me acompañó En una noche al invierno Buenos días pequeñín Buenos días pequeñín Buenos días pequeñín Y ahora vamos a empezar Saca el cuaderno Y siéntate Tenemos mucho que estudiar Hoy quiero improvisar un tema Que en tu nuevo libro No lo encontrarás Hoy empezamos la lección De lo que significa amar Amar no es solo darse besos O una relación Amar no es solo dar caricia Por tu corazón Amar es más que una palabra No es una promesa No es solo un si quiero Porque el amor es el respeto Que hace que el mundo Viva sin miedo Tengo dudas Tengo dudas maestra Hay cosas que no entiendo Quien a mi me hizo daño Dijo que me quería No te apures mi niño Son las cosas de esta vida Pero no sientas odio Porque el odio es tan solo Otra guerra perdida Y es fácil señorita Laura Me lo explica todo Es usted muy sabia Tengo mucha suerte De que en la cerca Era usted una santa Pues esta es la lección del día Ay mi peca Y con mi querido también Tan solo no queda Que el mundo lo entiende Y no quiere aprender